Es una rehabilitación, pero justamente se hizo un estudio, no es por ocurrencia, la presidencia municipal tuvo a bien de contratar un laboratorio especializado, hizo sondeos, estos sondeos nos permiten tener resultados, tenemos zonas con daños por exceso de humedad, que es la parte que estamos recuperando y estaremos estabilizando, la parte superior lo pudimos apreciar, son baches, no está dañada la estructura de carga, no tenemos un daño mayor, si lo podemos mencionar de esa forma, con la sobrecarpeta será suficiente, más que suficiente. Es una obra convenida, es equipo de CINFRA, me parece que la motoconformadora pidió un apoyo aquí con una empresa, pero es un monto mínimo, todo lo demás estamos considerando es obra por administración. Equipo, personal CINFRA, personal también de obras públicas del municipio y recurso gobernador de estado y nación. Estamos hablando de la primera etapa, de 9600 metros cuadrados y en la segunda, 10 mil metros cuadrados. Que sepa el municipio de Tlatenango, que con la gestión del presidente municipal, habremos de llegar todas las secretarías en su conjunto, con obras, con servicio, con atención para toda la ciudadanía. La idea es darle, que sea como un boulevard más. ¿Del lado oriente? Sí. Y sobre todo esta obra, como bien nos dijo nuestro estimado amigo José Álvarez, secretario de CINFRA, la disposición, y quiero agradecer públicamente el apoyo incondicional de nuestro señor gobernador, de nuestro secretario de CINFRA, Mario Rodríguez, que sin el apoyo de ellos no podríamos llevar a cabo esta obra. Y si trabajamos en equipo con el gobierno estatal, como lo estamos haciendo en este momento, vamos a lograr cosas buenas, porque el señor gobernador está sumando desarrollo en todo el estado y también aquí emplea el Tlatenango. Todas las secretarías están en la mejor posición de trabajar, pero también el municipio, el municipio, tiene que aportar lo que le toca. Poco a poco vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer las cosas para que vean la ciudadanía que venimos a hacer, que venimos a hacer. Gobierno Municipal 2013-2016, más cerca de ti.